Bien, nos encontramos en este segundo magno evento del grupo Itacate. En lo personal, un honor, un privilegio poder volver a colaborar con este fabuloso grupo y por supuesto con su anfitriona, con su creadora, con esta señorona que es puro corazón, corazón de oro le decimos nosotros que la conocemos, porque el fin, la finalidad, y yo creo que se ha logrado de una forma, por demás, maravillosa, ayudar al más necesitado. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo te fue? Madrísimo, casi media tonelada de alimento. Casi media tonelada de alimento. Media tonelada, 467 kilos, para ser exactos. ¿Esta ayuda va dirigida hacia dónde? Hacia la Casa del Migrante Nazaret, que es una asociación muy seria de la localidad, y estamos muy contentos de haber podido hacer algo entre todos, pero así como venimos con un gusto a la reunión, pues digo, la verdad es que la gente se quedó más contenta ahora que ayudó en algo, que la primera vez que sí vino y se divirtió y todo, pero ahora como pudo, tuvimos oportunidad de hacer algo por alguien más, estuvo bien padre. Aparte de la convivencia, aparte de la degustación, aparte del concurso, se fueron contentos porque se van con el corazón lleno de eso, de bondad, de esto que se respira en estos eventos. Sí, la verdad es que la gente iba muy contenta, muy contenta, mucha gente muy contenta, entonces, bueno, pues estamos felices. ¿Para cuándo el próximo evento, Gabriela? Pues el año que entra, el año que entra ya estamos planeando, pero algo más grande. Me habían dicho por ahí que una especie hasta de convención. Estamos viendo, el rally nos está proponiendo hacerlo, y bueno, pues no hay que desperdiciar la oportunidad. Una sede que se ha aportado por demás de maravilla, una sede muy generosa, muy magnánima, y de veras le damos las gracias a todos y cada uno de los patrocinadores que también se portan de una forma, por demás, magnífica. Todos los patrocinadores increíbles. El Realín, bueno, que fue así como el gran patrocinador, el Mañana, Claudia Pérez de Mafud con su escuela Escofier, la verdad es que de lujo con tanto patrocinador tan bueno y tan generoso. ¿Alguna otra palabra que quieras decir a nuestros ciberespectadores del periódico El Mañana para cerrar esta entrevista, Gabriela? Nada, nada que se meta en Itacate y nada que estuvimos muy contentos y muy contentos también de que estuvieran aquí en el evento presente. Hablamos todos como si es cierto, ya conociéramos, lo que pasa es que ya lo ve uno como si fuera nuestra casa, pero Itacate cabe mencionar que es un grupo que nace en las redes sociales para ser exactos en Facebook, Caralibro. ¿Con cuántos empezaste, Gabriela, y hace cuánto? Pues empezamos, fuimos 200 como un buen rato, que fueron como dos semanas, y de ahí se fue como hilo de media. ¿Ahorita somos cuántos? Casi 25 mil, yo creo que mañana o pasado llegamos a 25 mil. Increíble, ¿y en cuánto tiempo? En tres años, menos de tres años. ¿Y cómo sientes el grupo? ¿Qué es lo que has experimentado? ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? Pues me gusta que va más allá de ser un grupo de recetas, ¿eh? Es un grupo de mucha generosidad, que te enseña a ser tolerante, ¿no? Porque el manejo de tanta gente, tienes que ver, no pisar callos, no herir susceptibilidades, no cruzar esa línea tan finita que es del mal gusto al... no sé. Creo que es un ejercicio que nos ha enseñado mucho más que recetas probadas. Pues los invitamos a que también se unan al grupo Itacate en las redes sociales, en el Facebook, Caralibro. Y esto fue el segundo magno evento, precisamente, de Itacate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!